Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos ricos y muy cremosos helados caseros de durazno con gelatina. Una receta fácil, rápida y económica, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Necesitamos una lata de duraznos en almíbar de 820 gramos, de la que vamos a usar solo los duraznos sin almíbar. Reservamos 2 mitades y el resto las ponemos en el vaso de una licuadora o mixer, licuamos hasta que nos quede un puré y reservamos. En un bol colocamos 200 gramos de crema de leche o crema para batir, 50 gramos de azúcar y batimos a medio punto que es un poquito antes que chantilly. Tiene que quedar espesa pero no tan consistente, ven? Así, todavía cae de la cuchara. Ahora vamos a poner una cucharada o 7 gramos de gelatina sin sabor o grenetina en una ollita y la vamos a disolver con 4 cucharadas de agua fría. Dejamos reposar un minuto y la llevamos a microondas o a fuego mínimo, revolviendo constantemente hasta que se vuelva líquida. Para terminar incorporamos el puré de durazno a la crema y mezclamos hasta que nos quede un color parejo. Sumamos la gelatina, las dos mitades de durazno que teníamos reservadas, cortadas en cuadritos e integramos todo. Los helados los pueden hacer en moldes o en vasitos descartables de metal o en cualquier recipiente que tengan. Llenamos con la mezcla, pueden dar unos pequeños golpes para asegurarse de que no quede aire abajo. Tapamos con papel aluminio y le insertamos los palitos que por el aluminio van a quedar bien sostenidos. Y como verán la receta rinde bastante. Con estos tamaños de molde me salieron 15 helados, así que solo queda llevarlos al freezer durante 4 o 6 horas como mínimo o toda la noche mejor, así se congelan bien. Para desmoldarlos es muy fácil, pasamos los moldes por un poco de agua tibia y salen sin ningún problema. No saben lo ricos que quedan súper cremosos, estoy seguro que les van a encantar. Además son muy fáciles y como vieron se hacen en un ratito. Si les gustó este video espero me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Gracias por ver el video.